Y en el 2023 el salario mínimo por hora en Arizona era de 13 dólares con 86 centavos, ahora ha aumentado 50 centavos más. Pira Mordoñez nos dice lo que esto representa en nuestra localidad. Empezando el año, el estado de Arizona incrementó su salario mínimo a 14 dólares con 35 centavos. Es una cantidad que casi duplica el salario mínimo federal. La comunidad está reaccionando a este nuevo salario y muchos no están de acuerdo con la cifra actual. Si las personas tienen la oportunidad de trabajar, también necesitan la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a las personas a comenzar, incluso si son estudiantes o personas que tienen dos o tres trabajos, creo que es necesario. Aumentemos ese salario mínimo. A nivel federal, el salario mínimo sigue siendo de 7 dólares y 25 centavos y ha permanecido sin cambios desde el 2009, a pesar de la inflación. Trabajamos más duro hoy en día, así que creo que es una broma. En los últimos seis años, Arizona ha aumentado constantemente el salario mínimo. California se encuentra entre los estados con la cantidad más alta, siendo 16 dólares por hora. Este residente del condado de Yuma cree que empleadores deberían pagar un salario más alto. En estos tiempos tienes que hacerlo y también tienes que darte cuenta de que tienes que gastar dinero para ganar dinero. Y si no tienes a tus empleados felices, no vas a tener una buena productividad. 50 centavos no es mucho, como 5 dólares. Eso tiene sentido. En ciudades de todo Arizona, el salario mínimo podría ser aún más alto, como en Flagstaff, quienes han aumentado la cantidad a 17 dólares con 40 centavos. En Yuma, el salario es igual que al estatal. Desde Yuma, Miriam Ordoñez, Telemundo 3 Noticias. ¡Gracias!